Era una tarde de invierno repleta de belleza festiva, pero para Call of Duty resultaba inusualmente tranquila. Todos los puntos de interés estaban engalanados y los perros guardianes de renos disfrazados. Al despertar, los operadores abrieron sus regalos, cachivaches y juguetes de todos los tamaños. Luego salieron corriendo a mostrar sus novedades, lo que dio paso a las típicas peleas de navidades. Ahora corren, saltan y destrozan por ahí todo lo que se interpone entre ellos y su botín. Y en este pueblo, donde hasta ahora el silencio rinaba, los disparos de la gente que ama la violencia resonaban. Era tal el estruendo con el que los cañones rugían, que hasta los de ovejas puntiagudas se unieron a la partida. Entre crampus, disparos y asesinos en miniatura, se lió una buena. Pero todos los jugadores compartieron la buena nueva. Y mientras se enfrentaban en la oscuridad, gritaron... Fervor festivo y buen combate os deseamos.